Música Buenas tardes a todos los que sintonizan en este momento esta transmisión desde Estelí queremos informarle que en el departamento ha estado bastante despejado ha habido bastante tregua por decirlo así al menos tres días sin lluvias y ya la tierra está un poco seca pero se sabe que la situación va a estar muy complicada debido al huracán Iota que también va a afectar en su trayectoria a este departamento seguramente pues ya como todos sabemos la principal trayectoria y el impacto de Iota va a ser en la costa atlántica por Puerto Cabeza pero en su trayectoria también va a afectar la zona norte del pacífico como es Jalapa, Ginoteca y Madrid antes de entrar al territorio de Honduras en este día se espera también fuerte lluvia mucho más que las provocadas por ETA y según lo que nos decían pues los representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos es que ya están activados, todos están ellos en el cuartel esperando pues para dar respuesta a cualquier situación que se presente ellos son también parte del comité de emergencia municipal que hay aquí en esta ciudad de parte de las autoridades todavía no hay ninguna comunicación en especial ni se sabe todavía que estén pues dispuestos los albergues pero generalmente ya es parte de las actividades que hacen los representantes del comité de emergencia disponer también de esos albergues desde este día informó Roberto Mora M 윤ceto Música 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 CC por Antarctica Films Argentina